Tuya será la gloria, hijo mío. Ciudadanos de Cataluña, ya la tenemos aquí. Escribirán epopeyas de tus victorias durante miles de años. El mundo recordará tu nombre. Un héroe en pos de la gloria lideró una guerra que el mundo jamás olvidaría. ¡La inmortalidad es vuestra! ¡Conquistadla! Ciudadanos de Cataluña, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya.